Estamos aquí en la Rumorosa con Víctor Manuel, cada vez que paso grabo algo porque esta es una de las zonas más bellas de México, esto que es producto de la naturaleza, pero también aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes, autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica, miren cómo afectan el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores, pueden decir que se genera energía eléctrica, muy poco, además son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas, son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal, esto fue promovido por los gobernadores del partido conservador, pero aquí con Víctor Manuel, que me paré a grabar, ya terminé yo, lo que quería decir, bueno, nada más subrayo, nunca más permisos para afectar el medio ambiente para la contaminación visual, hay que respetar la naturaleza y además esto que es patrimonio de la humanidad, ya termino, y les decía que me encontré aquí a Víctor Manuel, que vive aquí, allá arriba, ¿saben qué hace Víctor Manuel? Además de otras actividades, mantiene a sus perros, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos? Trece, trece, y aparte los que vienen, ¿por qué? Por las dos perritas, ya no tardan en tener perritos, ¿y qué haces con los perros? ¿los cuidas? Los dono, hay gente que viene y les dono perros, gente que los quiere, ¿los cuidas? Sí, los quiero mucho yo, los perros, son muy dóciles, son muy dóciles, son muy macitos. A ver, pero explícame, ¿por qué tanto amor a los perros? ¿Por qué? Pues los animales, lo que son las mascotas de perros, son mejores que el ser humano, esa es la verdad, esa es la mera verdad. Sí, pues yo te felicito por eso. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Muchas felicidades, Víctor Manuel. Y aparte la señora esa recoge animales y en el camino viene dándole comida a los perros. Hay una señora que recoge los animales en la calle. Ajá, y le da comida aparte a otros que la esperan, ellos la esperan. Sí, conozco gente que hace eso en las ciudades, en todos lados, y felicidades por eso. La señora Mirna. Ah, y ella te trae el alimento también para los perros. Para mí y para los perros. Ah, y también a ti te dan. Sí, me trae mi alimento y un poco de dinero para mantenerlo en la semana, para ir a comprar tortillas, lo que ocupe. ¿Es como un albergue para los animales? Ah, ándale. ¿Y que tú los cuidas? Ella tiene como unos ochenta. ¿Ah, sí? En Mexicali, en Tijuana y en Rosarito. ¿Desde cuánto, desde cuándo vives aquí? Voy a cumplir ocho años. ¿Y qué vives en una cueva? O sea, una caverna muy grande y especial, que aquí no se ve, pero ahí está adentro, mira ahí. Muchas felicidades, Víctor. Gracias. Mira, ya no te puedo dar la mano porque es la sana distancia, pero mira, ve. Igualmente. Y aquí hay sanidades en estas montañas. Y esos abanicos molestan mucho. Cada vuelta quedan enteras. ¡Zum! ¡Zum! En la noche. Sí. Esa es la verdad. Aparte. Y todas las aves que había ahí, ya no hay. Los abanicos las perjudican mucho. Está mejor que tú lo digas, porque a mí siempre me pareció mal. No, es que necesitan vivir aquí para saber eso. Sí. Y realmente sí molestan demasiado. Y más este que tengo aquí enfrente, mira. Este que está ahí, junto a la caseta. Sí. Molesta demasiado. Lo pusieron los conservadores. Fíjate que lo puso un gobernador. Sí, ya estoy enterado de todo. Bueno, y luego llegó otro del mismo partido. Unos uñas largas. Uñas largas, sí. Y ¿sabes qué? ¿Qué se dice aquí? Que el que se acaba de ir. No, hombre. Decía que era más tonto el otro. Y él fue más vivo. Porque puso los ventiladores y seguía el calor en Mexical. Bueno, me dio mucho gusto. Ándale, igualmente. Igualmente. Me da gusto conocerlo. Y se ve más joven que en la televisión. Ah, no. Estoy al cien. Es todo. Gracias. Igualmente. Muy amable en venir a visitarme. Voy a saludar a la señora. Ándale, pues vaya. Gracias. 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 Gracias.